Quiero hacer una mención de un hecho que estamos viviendo, que es la presencia... Ustedes ven, quizás no lo ven, pero les pediría que separe a Marcelo Hasnoluk. Es un chico de acá, alumno del ISAM, que está haciendo unas pasantías en la cooperativa y todos saben cuál es su situación, no les diría ni discapacidad ni incapacidad, tiene algunos problemitas visuales. Pero está haciendo un gran esfuerzo, está estudiando, va a seguir estudiando, está tratando de trabajar. Sin lugar a dudas hay una gran solidaridad de todos sus compañeros de curso y vino a hacer pasantías a nuestra cooperativa y nosotros le abrimos las puertas. ¿Por qué menciono esto? Porque Marcelo no es un chico que por ahí está esperando que el Estado le resuelva los problemas en la potencia. Está buscando su propio, forjando su propio destino. Y eso en cierta manera lo relaciono con el movimiento cooperativo, porque el movimiento cooperativo también nació de la misma manera. Hubo necesidades y los pioneros aquí, los que formaron las cooperativas, no esperaron que el Estado le resuelva los problemas. Dijeron, nosotros somos capaces. Y así fuimos naciendo. Y sin lugar a dudas hoy formamos una parte importantísima, no solamente de la economía, de la provincia, sino también de las cuestiones culturales, de las cuestiones cotidianas. O sea, hacer cooperativismo es un estilo de vida. También, no quiero pasar por alto las cooperativas escolares, que hoy están presentes, que van a recibir nuevamente sus aportes. Un aporte que hacemos las cooperativas, algunas sí, otras no. Y en cierto modo es incentivarlas a que continúen ese camino. Y después estamos nosotros, las cooperativas más grandes, por así decirlo. Bueno, empezamos muy de abajo, hoy somos importantes, sobre todo en las de servicios públicos, a las que yo represento, pero no dejan de ser muy importantes todas aquellas que producen. Y en materia de servicio, ¿qué podemos decir? 60% de la población de Misiones está asociada a una cooperativa eléctrica, otro tanto en la parte de agua. Hoy por hoy también, en cierto modo, quiero rescatar el diálogo que tenemos con las autoridades provinciales, cosas que antes era difícil. Hoy por hoy las cooperativas no podemos sentar el gobierno de la provincia y discutir, discutir tarifas, discutir condiciones, y eso le hace bien al movimiento sin lugar a dudas. Y creo que, Guido, el hecho de que estén las escuelas aquí, que las cooperativas escolares empiecen a transitar un camino, es empezar a sentir ese mismo espíritu que es lo que a todos nosotros nos pasó, haber sentido que nuestros familiares, nuestros ancestros, vieron que la única salida era asociarse para mejorar su calidad de vida y fundamentalmente para ayudarse. Entonces, quiero felicitarles por creer siempre en esto, por ejercer el poder del servicio, no es el poder de apoderarse, que es el otro concepto que yo decía anteriormente, sino que ejercer el poder del servicio, que lo escuché también alguna vez, cuando el poder es servicio, no genera violencia, y cuando el poder se apodera de todo, genera violencia. Así que, en este tiempo difícil y siempre, las cooperativas han sido un instrumento para mejorar la calidad de vida, así que les felicito, les agradezco que me hayan invitado a este momento y fuerza para seguir construyendo unas misiones mejor. El hecho de que, aquí en Puerto Rico, no me canso de decirlo, ustedes son el modelo a seguir dentro de las misiones, uno de los que hacen punta en el cooperativismo, en la forma de la organización, que ustedes estén aquí, con todos estos chicos, la gran cantidad de cooperativas escolares, tenemos más de 66 cooperativas escolares en todas misiones, chicos que están aprendiendo que con el trabajo solidario, en serio, se puede salir adelante y se puede lograr cambiar muchas cosas de la vida. Nosotros queremos felicitarles a todo el Departamento General San Martín y nuestro objetivo, creo que si logramos en el mediano plazo que los demás departamentos de misiones sean similares en su desarrollo cooperativo, en su organización, a General San Martín, creo que vamos a ser una potencia. Creo que con esas acciones que venimos diciendo, y con el odio atento para escuchar en qué podemos mejorar y decirles nuevamente que estamos a las órdenes del Ministerio de Cooperativas, del Gobierno Provincial, es un gusto compartir esta fiesta y creo que sí tenemos mucho para festejar. Cuando veo a estos jóvenes, que son nuestro futuro, podemos darle la segunda vuelta a la tuerca del cooperativismo para mejorar la serie. Así que, muchas gracias.